Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y en este caso estamos ante el primer teaser de Rainbow Six Extraction El nuevo juego que como ya sabéis anteriormente fue renombrado o fue nombrado en su momento como Rainbow Six Quarantine Luego pasó a llamarse Rainbow Six Parasite a nivel de pruebas y por fin se ha llamado finalmente Extraction Rainbow Six Extraction Como tal el nombre es bastante complicado de decir, sinceramente, pero bueno tenemos un primer trailer, un primer teaser de un minutito de 16 minutos Perdón, de un minuto de 16 segundos, lo he estado viendo y no sé, a mí personalmente me ha gustado Es un minuto donde no se ve demasiado a primera vista pero sinceramente me ha encantado y me ha hecho muy feliz Vale, si tú eres de esas personas a las que las cositas nuevas referidas a cositas de Rainbow Six os hacen felices Déjamelo en los comentarios, obviamente un buen like, vale, porque yo en este caso soy de esos Que ven cualquier cosita, una mínima animación, un personaje de R6 fuera de R6 y en plan super tal, me encanta Mi gente, vamos a ver este primer teaser, en este caso voy a dejarlo sin pararlo, vale Es decir, lo voy a dejar entero y luego ya lo comentaremos un poco parándolo de TC, TC Uah, estoy tan nervioso, no es coña, estoy tan nerviosito Me ha tomado por sorpresa prácticamente este teaser pero bueno, me han pasado en el vídeo Así que vamos a ver qué tal Vamos a subir un poco el volumen, lo dicho, lo comentaremos al final del todo cuando veamos este primer teaser, vale Obviamente desde ya dejad en los comentarios qué os parece este nuevo cambio Si os preguntáis por qué cambiaron el nombre de Rainbow Six Quarantine a Rainbow Six, en este caso Extraction Intuyo que es por el tema cuarentena, no está bien visto, vale, en este caso para Ubisoft Que se asocie el tema de un juego a una pandemia tan mala, vale Intuyo que es por eso, tampoco que sea demasiado listo para eso Pero bueno, 3, 2, 1, disfruten ¡Suscríbete al canal! El otro 3 de defraudio que es lo que yo comento Ya veo que es pacto ¡Guau! A Ubisoft Original Dios santo hermoso Bendito, gente, ¿qué os ha parecido este primer teaser Este primer trailer de Rainbow Six Extraction? Lo he visto simplemente una vez Porque quería volver a reaccionar aquí ante vosotros Con todo esto, la verdad Yo cuando empecé con esto empecé a decir Uy, digo, me han pasado bien el vídeo Digo, creo que está equivocado, ¿no? Me parece más como una conferencia en sí De la típica, no sé, el típico juego así de Ubisoft y tal Pero súper alegre Digo, uy, qué raro, ¿no? Justo por esto, ¿no? Por esta pequeña intro aquí Súper, súper tal, súper colorida Súper no sé qué Y de buenos días Nivel 12, 9 de la mañana Nivel de seguridad 5 Y justo vemos por aquí Como una especie de... Bueno, esto es Estados Unidos Vemos aquí la mancha, ¿vale? ¿Qué pone aquí? Walking, walking, walking A ver, ¿qué pone aquí? Walking Bajo el... Vale, caminando bajo el arco iris Vale, vamos a ir viendo pequeños detalles Por ejemplo, dice por aquí Algunas cosas son solo... No sé qué No sé qué pone Vamos por aquí Diferentes estados de la tabla periódica ¿Vale? Diferentes... Sí La tabla periódica Nitrógeno, cobalto y varium Que el varium no sé cómo es la traducción La verdad Vamos por aquí Esa placa Como lo estáis viendo Eh, me gustaría ver este detalle Este que hay aquí Vale, Doctor Brooks Vale, Doctor Brooks Esto no lo he visto antes Y quiero fijarme en muchos detalles ¿Vale? Porque entiendo... Entiendo Si estoy así un poco más nervioso Y hablo más de lo debido Mucho más rápido Perdóname, ¿vale? Estoy... No sé, estoy bastante hype Pero este juego, sinceramente Vale Sótano 14 Dice por aquí Warning menos 28 No sé si el... Vale, no sé si el warning menos 28 Es por la temperatura Igual estás todo súper frío Aquí lo que dice es Laboratorio sótano 14 Al sótano 16 O eso parece Es decir que está Bajo tierra todo esto Monitoreo Biocontaminación O sea, sala de biocontaminación ¿Vale? O más o menos Biocon... Biocon... Y no sé qué, la verdad Vemos como esto se va propagando Está bastante guapo Por cierto Decir que seguramente El día 12 Cuando vaya a ser la conferencia de Ubisoft Es decir, el Ubisoft Forward Seguramente digan algo ¿Vale? Porque si no me parece muy raro De que literalmente Tres, cuatro, cinco Cinco días antes De una conferencia de Ubisoft Lo lancen O sea, obviamente Ubisoft no va a dejar pasar Un día tan importante Como es Ubisoft Forward Por el hecho de que está Todo el mundo viendo conferencias Incluida la de Ubisoft Por tanto, no creo que dejen en pasar El día 12 Sin que muestren Algo más sobre ello La verdad Yo os animaría Fervientemente ¿Vale? Como ya he dicho muchas veces Que es día 12 Pues si estuvierais conmigo en directo Porque estaremos en directo El día 12 de junio A las 9 En mi canal de Twitch Caramelo Barraja Ninja Viendo todo lo que vayan a decir Sobre esto ¿Vale? Dios Mira como lo va contaminando todo Como va Dios Como se lo va comiendo, eh ¿Qué de menos es esto, gente? Me parece una locura, eh ¿Veis? Además parece como que hay cosas Ahí dentro, ¿verdad? Plan Aquí Como que parece que hay cosas dentro Súper extrañas, tío Vamos por aquí Overflow Meto estos Sector 5 Y parece ser que como se está Volviendo el loco todo Una de las cosas que me he fijado Ahora Y no había caído antes Es como se va Expandiendo toda esta No sé cómo llamarlo, tío Toda esta Corrupción Vamos a decir así Y justo cuando toca Esta de aquí ¿Vale? Cuando esta corrupción Normal para decirlo Toca la otra Mira ¿Veis? Se vuelve agresiva ¿Vale? En plan Se vuelve Reactiva Qué raro, eh Cómo reacciona él Y algo que me ha llamado muchísimo Es esto ¿Por qué todo va hacia Esta cosa? ¿Vale? En plan ¿Por qué todo va hacia Esto llamado Orfeus? ¿Por qué? Y otra de las cosas que Me fijé ¿Vale? Porque justo vais viendo Como se va como mezclando Todo hacia esto Gente ¿No os recuerda esto? Ahora en serio ¿No os recuerda esto? A la cápsula Que vino Digamos en el evento De Outrek ¿Vale? Es decir En la cápsula Que vino del espacio Ya sabéis que bueno Os pongo un poco en contexto Si no Bueno tendréis justo Ahora mismo aquí arriba A derecha La historia completa De Outrek ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Que obviamente tiene una historia No simplemente fue un evento Y tal Pero no os recuerda O no os parece como que esto es Lo que iba metido Dentro de la cápsula La cual en la tercera misión Como ya sabéis Lo extrayeron Es decir Se llevaron esa cápsula Para analizarla y tal ¿No os parece como que esto Iba dentro de esa cápsula? Y han estado analizando Y sacando muestras Y haciendo cosas Y experimentos Con esta muestra Que estaba dentro de esa cápsula Porque me parece bastante raro Que sea Tan grande Y tan redondo Y tan Como la cápsula ¿Sabéis? Es que no sé Me parece muy de Muy de la estilo Muy del rollo La verdad Buah Está guapísimo Personalmente El nombre me gusta Bueno El logo obviamente sí Me puto encanta Me parece maravilloso Pero el nombre Hubiera preferido Parasite O Quarantine ¿Vale? Me parece algo más fácil de decir Que Extraction La verdad Extraction Es bonito Bueno Está guay la verdad El tema del negro O sea el amarillo sobre negro y tal Que entiendo que van a mezclar todo ahí Pues me encanta Una última vez así Ya de seguido de normal Que guay Que guay Que guay Y además me pone por aquí cositas como Vamos Si lo ponemos a leer en detalle De hecho El proyecto en sí se llama Proyecto Orfeus ¿No? Según entiendo Porque tenemos por aquí El mismo símbolo que estaba para ahí antes Veamos como Aquí han pasado Bueno Hay una línea trazando Desde una costa A costa de Estados Unidos Está muy guapo Segúnmente hay muchísimos detalles por aquí Que ahora mismo no podemos ver y tal Entiendo que Anda Mira lo que acabo de ver aquí Digo Iba a decir Digo Entiendo que no haya ningún Easter egg referido a Rainbow Six Porque en sí Rainbow Six No tiene nada que ver con esto ¿No? Pero sí Mira esto de aquí arriba gente Mira este Tachanka aquí más chulo De Rainbow Six Magic Qué guay tú Entonces digo Esto es la tabla periódica Pero no sé deciros Pues eso La verdad Yo no soy mucho de química Fíjate Qué excelente hemos cogido ahí gente Tenemos por aquí estos cascos Cómo va La corrupción La polución No sé muy cómo llamarlo Qué guay gente Por lo dicho El día 12 en principio Podrían decir algo Sería bastante lógico Lo dicho No creo que sean tan Tan No sé Tan tontos de dejar de pasar Una oportunidad tan grande ¿No? Con todo Literalmente Los millones y millones de gamers Del mundo Se reúnen en días O semanas como esta Para ver todas las conferencias De los juegos Porque tienen una cosa en cuenta Vamos a ver Todo lo que se viene Tanto de Microsoft De todos los juegos Y todas las plataformas Mejor dicho O todas las empresas Podría estar literalmente Minutos y minutos Aquí observando todo Por si hay algo Que se me ha pasado ¿Sabes? Este detalle me ha parecido brutal Que justo le pilla Pum Mira En nada que se pone en contacto Pum Reacciona Se vuelve agresivo Tío Justo como en este caso Como en Outlook Tío De ser Para aquellos que no sepan Qué es esto ¿Vale? Porque bueno No lo he dicho al principio Lo debería haber dicho Rainbow Six Extraction Es un nuevo juego De Ubisoft ¿Vale? En este caso De la rama de Rainbow Six Pero Es un juego totalmente nuevo ¿Vale? Iba a tener la temática En este caso Un poco la historia Del evento de Outlook Pero iba a ser un juego Totalmente nuevo Es decir No tiene nada que ver Con un DLC Ni nada No, no Es un juego totalmente nuevo ¿Vale? Proyecto Orfeus Qué guapo, eh, gente Está brutal, tío Está brutal Dios Pues Lo he dicho Dejadme en los comentarios Que os parece todo esto No sé qué más decir Sinceramente Cuando Bueno Seguramente cuando estéis viendo esto Estaré en directo Comentándolo Porque eso obviamente Estoy grabando mucho Antes de que salga oficialmente Así que nada Habremos hecho una pequeña pausa Y nada Estaremos en directo Justo ahora Jugando a Rainbow Six Pero antes de nada Comentando esto en directo Mi gente Un placer Y nada ¿Qué os ha parecido Este primer teaser O primer trailer De Rainbow Six Extraction Mi gente Un placer Un buen retito De 4.000 likes No, 4.000 no Mejor dicho 5.000 likes Para unos videos como estos Y nada Si tenéis tanto hype Como yo De que salga Rainbow Six Extraction Dejadme en los comentarios Adiós ¡Suscríbete al canal!